Es aquí mi presencia y con mucha conciencia que lanzo... Cuéntame un poquito de... ¿Cómo fue? Más o menos para que dara... Fue más claro para nosotros. Nosotros vamos a una siguiente nota que tenemos, ¿verdad? ¿No tenemos una nota? Sí, mi amor. No quiero de pronto que malinterprete mi... 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 mi opinión, pero yo te creo a ti 100%, yo. Porque te conozco porque no tendría por qué ser eso, ¿me entiendes? No, a ver... Perdón. Respira profundo y trata de concentrarte en el español. Deja el portugués para después. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Me parece pelo de cabeza pel... de vieja peliona. A mí me gustan los caballeros.